Quisiera en primer lugar en nombre del Grupo Parlamentario del FMLN saludar a todas las personas adultas mayores ya que en este país los adultos mayores andan arriba de los 750 mil personas. Las sociedades han cambiado indudablemente. De la sociedad tradicional de la cual nosotros venimos nuestros abuelos y abuelas hoy llamadas adultos mayores jugaban un papel al interior de la familia un papel que sin lugar a dudas le era reconocido y tenían una vida activa a partir de ese rol que jugaban en el seno de esa familia. Indudablemente las sociedades modernas cambiaron ese rol y en esa sociedad moderna el abuelo o la abuela ya es invisibilizada. La invisibilización tiene la base porque hay nuevas reglas que determinan la relación de las personas en una relación de producción y de consumo. en esa relación de producción y de consumo que por supuesto exige el mercado el adulto mayor ya no se ve en la relación de la producción porque a juicio deja de ser activo o llámese productivo. Sin embargo la relación del consumo sigue latente porque es la persona que sigue demandando bienes y servicios sigue demandando acceso a la salud sigue demandando espacios de recreación sigue demandando programas de convivencia sigue demandando servicios de transporte sigue demandando alimentación y cuido por supuesto. esto es el resultado a veces de una nueva sociedad que exige que los parlamentarios tengamos una nueva postura frente a ellos por eso en la comisión de la familia el grupo parlamentario del FMLN estamos comprometidos con una ley del adulto mayor que pueda posibilitarle en la medida de lo posible todas estas peticiones que ellos hacen no me cabe la menor duda que estos hombres y mujeres trabajaron de manera constante porque hay un adagio que dice que el trabajo dignifica al hombre pero unos trabajaron para vivir y otros vivieron para trabajar la vida los ayudó a algunos en una situación donde no tienen posibilidades para poder sustentarse quiero decir entonces que en esta vía o perspectiva de cómo vemos los adultos mayores es necesario que nuestro nuestros nuestra familia nuestro estado y la sociedad asuma un rol activo a efecto de proteger a los adultos mayores por eso es que reiteramos como grupo parlamentario del FMLN nuestro compromiso a velar y hacer una ley que proteja a los adultos mayores felicidades a cada uno de ellos muchas gracias 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 ¡Gracias!